Te gusta el millonario, Curela Me rebotas en la casa, Caguamela Un benito Juárez me pongo en la nariz Humala-la-la-la-la-la Te chupo la panocha, te pongo bien feliz Chupame-la-la-la-la Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de brindando Uh-uh-uh Los ricos que te vas chingando Uh-uh-uh No sé Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esperándote, hace una chulería Un cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Yo que no me llamo Evie Oye, quiero ser tu queen A sola me llama, papi Solo envía el pink Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banshee Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esperándote, hace una chulería